En la antigua fábrica de harinas hoy se habla de adicciones en concreto al juego y con perspectiva de género. La Fundación Atenea quiere hacer reflexionar sobre este fenómeno, la proliferación de las casas de apuestas, de la publicidad y sobre todo del juego online y los riesgos que ello conlleva. En Castilla-La Mancha se ha regulado la normativa de apertura y licencias para nuevos establecimientos de este tipo. La estrategia nacional es paralizar esta proliferación y regular la publicidad. Unas políticas de freno en las que la Fundación Atenea quiere que se tenga en cuenta la perspectiva de género. De nuevo muchas mujeres ludópatas quedan fuera del sistema de prevención y atención. Es verdad que hay un 30% que son mujeres. El problema es la invisibilidad de estas mujeres que no llegan a los recursos. Solo un 8% llega a los recursos de adicciones. Parar de momento todo este proceso de adjudicación de locales sin duda, sin dejar por ello de ejercer el control que hay que ejercer permanentemente sobre este tipo de juego.